Ok, Google. Enciende el aire de nuestra habitación. Vale, enciendo el dispositivo nuestra habitación. Ok, Google. Ajusta la temperatura de nuestra habitación a 25 grados. Si queremos controlar el equipo con la aplicación móvil, debemos instalarle esta antena Wi-Fi al Split. Abrimos la cubierta de los filtros y bajo encontraremos un cajetín donde se encuentra el puerto USB. Solo debemos quitarle un tornillo y podremos abrirlo. Conectamos la antena. Y volvemos a montar el cajetín. Cerramos la tapa. A continuación descargamos la aplicación NetHome Plus. Está disponible en Google Play y App Store. Debemos registrar una cuenta de usuario. Una vez la tenemos registrada, iniciamos sesión con ella. Debemos aceptar las condiciones y los términos de uso. Y conectamos la alimentación de la máquina. Ahora cogemos el mando a distancia que previamente le habremos instalado a las pilas. Y pulsamos 7 veces seguidas sobre la tecla que pone LED. Así hemos activado la función de sincronización. A continuación, en la aplicación le damos a Añadir dispositivo. Y automáticamente nos aparecerá el equipo. Pinchamos sobre él y nos pedirá una red Wi-Fi a la que conectar. Marcamos la contraseña de la red Wi-Fi y ya lo tendríamos configurado. Podemos poner nombre a este dispositivo. Como es el segundo equipo que instalo, ya me aparece el primero en la aplicación. Pinchamos sobre la casilla del equipo que queremos renombrar. Seguidamente pulsamos sobre los tres puntitos que aparecen arriba a la derecha. Entramos en Acerca de dispositivo. Y aquí tenemos la opción de cambiar el nombre. Con esta aplicación tenemos control total del equipo. Encendido, apagado, ajuste de temperatura, programación. Podemos configurarlo para que automáticamente sepa nuestra ubicación. Y cuando estemos a una distancia de casa inferior a la que le digamos, nos pondrá el equipo en marcha así que nosotros tengamos que hacer nada. Además, si vinculamos Net Home Plus a nuestro asistente de voz, podremos darle órdenes al equipo con instrucciones vocales. Ok, Google. Apaga el aire de nuestra habitación. Vale, apago el dispositivo nuestra habitación. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. No olvides dejar tu comentario. Dale un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!